A fin de promover el hábito de la lectura en la sociedad oaxaqueña, se llevó a cabo este viernes 10 de abril del presente el programa Círculos de Lectura en el Foso 1 del Parque de la Ciudad de las Canteras con entrada gratuita, coordinado por la maestra Wajibe Turcot. Mediante los Círculos de Lectura, los asistentes realizaron intercambios de opiniones acerca de diversos temas y géneros literarios derivados de los contenidos que leen, lo cual resulta interesante y enriquecedor para quienes participan y se tiene como resultado adicional la obtención del hábito de la lectura. Wajibe Turcot detalló que ese Círculo de Lectura se inicia con cuentos, ya que a través de ellos se tienen muchas posibilidades de la imaginación. Este Círculo tiene como objetivo no nada más motivar el gusto por la lectura, sino también facilitar y aumentar la comprensión de textos y la comprensión literaria. Interviene, es abierto, es gratuito como todos los programas que se hacen en canteras y bueno, ha dado muy buen resultado. Los Círculos de Lectura se realizan todos los días viernes de cada semana como parte de la programación de actividades permanentes que se llevan a cabo en Ciudad de las Canteras, que es un espacio público ciudadano, seguro y de gran belleza natural para que la ciudadanía en general disfruta de momentos agradables y recreativos en compañía de sus familiares o amigos. Para iniciar el Círculo de Lectura empezamos con cuentos. Los cuentos son maravillosos, son siempre una dimensión extraordinaria que nos acerca al conocimiento universal. Sí, todos los días tenemos nosotros nuestra Biblioteca al Aire Libre. Decimos biblioteca pues muy pretenciosamente porque nuestro talk de libros es muy pequeño, pero de todas maneras es una biblioteca al aire libre, está a disposición de todo el público, eso es diario, todos los días pueden venir a leer al Parque de las Canteras, solicitan un libro con Bertita, que es la encargada de la biblioteca y en algún espacio que les sea agradable pueden disfrutar de una magnífica lectura en un ambiente inmejorable. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, Celestino Chacón.